Música Shoyesa es el nombre de este templo que es de la orden budista Shoye y es el principal templo aquí en Seúl, en la ciudad rodeado por estos edificios modernos. Es el templo que se estableció aquí en 1910, pero originalmente fue construido en las montañas siglos atrás. Son las seis de la tarde. Veremos caer la noche en el templo a la hora del rito. Shoyesa es el más importante templo zen, además de ser sede administrativa del budismo en Corea del Sur. Fue construido en el siglo XIV, al final de la dinastía Gorieo. Un incendio destruyó el templo en las montañas y en 1910 fue reconstruido en este lugar, en el centro de Seúl. El nombre del templo viene de la montaña Hoiye-san, donde se dice que en el pasado meditó el monje Yeneng Dongdaesa, cuya vida y conocimiento ha sido un ejemplo y motivo de estudio. No está permitido tomar videos o fotografías en el interior del templo, así que desde afuera observamos la devoción de los creyentes en el crepúsculo. En el patio está una pagoda de piedra. Fue construida en 1930 y protege una reliquia, parte de las cenizas de Buda, traídas hasta aquí por un monje en 1913. El espacio se armoniza con otros tesoros. Un pino de 12 metros que tiene más de 500 años. Es patrimonio natural de la ciudad. Y frente al templo, una acacia de 400 años, que ha alcanzado 24 metros y está adornada con luces. Junto al templo está un pequeño edificio que tiene una gran campana y tambores que resuenan en el barrio gentrificado todos los días a las 6 de la tarde, como si así anunciara la salida del trabajo en las oficinas. El budismo llegó aquí desde China, en el siglo IV después de Cristo. Las deidades del chamanismo, religión profesada en Corea, se sumaron a la cosmogonía budista. A lo largo de los siglos, los monjes budistas de Corea han revisado las diferentes escuelas del budismo en Asia y eliminaron lo que consideraron inconsistencias. Después se buscó armonizar las diferencias internas. Así se convirtió en un budismo interpretado, característico de este país. Desde el inicio de la dinastía Joseon, en el siglo XIV, a la actualidad, esta religión ha pasado momentos importantes de acoso, de manera especial en el siglo XX, por parte de protestantes extremistas que han atentado templos y representaciones de Buda. Pese a ello, según el Censo Nacional de 2015, en Corea del Sur, el budismo es la segunda religión más importante, con poco más de un 14% de población entre sus practicantes. El sol se ha ido, el rito ha finalizado. Algunas personas permanecen en silencio, frente al rostro iluminado de la adorada representación de Buda. Desde el templo Solleza, en Seúl, Corea del Sur, para Canal 22, Olim Buendía y Huemansi Rodríguez.